Y por otra parte nos vamos a enlazar con nuestro compañero Luis Morán, porque nos tiene información sobre Independiente del Valle. Ya los equipos ecuatorianos arrancan su pretemporada, en este caso los del Valle tienen bastante, una logística donde habrán partidos, trabajos intensificados también, doble jornada, bueno, de todo un poco. Luchito, te escuchamos, buenas tardes desde la capital, como siempre con el informe de los equipos capitalinos. Hola María José, retomamos contacto desde la capital para hablarte ahora sobre Independiente del Valle, equipo que hasta el momento ha fichado a cuatro nuevos jugadores y que ya están a disposición del técnico Javier Gandolfi. Otro de los que se suman para este año es el defensor Richard Junque, que tras superar una lesión sufrida en junio pasado volvió a los entrenamientos. A continuación, sus declaraciones. Sí, casi al 100%, estoy alternando un poco, trabajando a la par, en otros trabajos, trabajo aparte, adaptándome a poco y bueno, ahora que contento por volver a empezar con todo el equipo. El defensa, quien jugará su séptima temporada con los rayados, espera seguir acumulando más títulos para este año. Ahora esperamos arrancar con todo y bueno, tratar de sumarle al grupo donde me toca estar. Estamos todos para competir y para poder sumar a, no sé, una nueva, no nueva etapa, pero sí pelear los torneos, tratar de hacer lo mejor posible y dejar Independiente lo más alto. El subcampeón de Ecuador tendrá dos torneos preparatorios antes del arranque de la Liga Pro y se espera que en la presentación oficial de la plantilla se despida uno de los máximos referentes del club, como lo fue Hernán Pellerano, que ahora pasará a formar parte del cuerpo técnico. Es toda la información que te puedo brindar hasta el momento. Buenas tardes. Así es, y vamos a buscar a esa entrevista que le hicimos a Pellerano cuando nos dijo que él iba a convertirse en un, bueno, en parte del cuerpo técnico.